Bueno, muy bien, con los buenos días para Jonathan, para Adner, para David, para José Luis, para Mafe, para Miguel. Entonces, tenemos nosotros la oportunidad de continuar en la mañana de hoy con lo que hemos venido pues tratando en estas clases que tenemos pues en común. Bueno, entonces, voy a estar aquí en modo compartir, permítanme. Profesor, una pregunta. Dale, te escucho. Cuanto a temas, ¿de qué serían los temas del segundo parcial? Lo que veamos hasta la clase anterior, incluyendo las exposiciones, incluyendo las experiencias prácticas, que eso se incluye todo ahí en esa carpeta, por llamarlo de alguna manera. O sea, lo que vimos en la clase anterior, más lo que venga de aquí en adelante. Sí, pero hay que tener en cuenta que nuestro examen, el primero, lleva hasta la ley de Gauss. Entonces, el tema de lo que son... La parte potencial que analizamos en su momento, eso entraría también para la segunda evaluación. ¿Listo? Ah, listo, profesor. Sí, o sea, hay que tener muy presente. El primer examen llegó hasta Gauss. Y entonces, ahí fue la primera parte. La segunda parte es lo que, la siguiente unidad que tratamos de Gauss. Esta vendría siendo para nosotros como la segunda unidad o capítulo, el tema, pues, para evaluar. Y lo que ya se presente aquí en adelante. Por eso, es muy importante que, por lo menos en la exposición que les acabo de comentar, pues, es necesario o requerimos tener de parte de ustedes las presentaciones para yo subirlas allí y compartirlas, pues, para todos. Ustedes las subirán en su momento. Y yo las dejaré disponibles, pues, para que todas las puedan estudiar y demás. Entonces, de eso se trata. Más que todo, el tema de exposición es, obviamente, pues, el tema, explicar lo que cada uno le va a corresponder. Tener la posibilidad de compartir uno o dos ejemplos, ¿cierto? Y luego mirar un aspecto práctico de dónde se puede ver el fenómeno y demás. Entonces, eso puede ser por medio de un video, si la persona alcanza a hacer alguna experiencia que nos puede ilustrar también el tema de igual manera. Entonces, de esa forma queda ya pues todo como un poquito más claro para todos. De eso se trata. Así es. Bueno, muy bien. Entonces, en la sesión pasada, estamos nosotros, habíamos tenido la oportunidad de iniciar lo referente, pues, a los campos magnéticos. Habíamos hecho una exposición a la parte, digamos, de introducción del tema, un tanto, pues, detallada o incluso hasta extensa. De pronto fue la introducción un poco más extensa en comparación con los otros temas que hemos tenido la oportunidad ya nosotros de analizar. Y entonces, habíamos logrado entrar a lo que tiene que ver con los campos y las fuerzas magnéticas. Dentro de esto, pues, nos tenía como la claridad de que el campo magnético estará representado por esta letra de mayúsculas. Habíamos alcanzado a hablar de que aquí también nosotros tenemos la representación, pues, de una fuerza, en este caso una fuerza magnética. Y eso es muy interesante porque, pues, vamos viendo que hay muchas cosas que van teniendo relación dentro de lo que ya ha sido para nosotros la oportunidad de asimilar y entender, pues, estos fenómenos. Y mediante eso, como veremos un poco más adelante, pues, ya uno puede ir encontrando, pues, como ese relacionamiento, ¿verdad? Que finalmente, pues, va siendo útil para los propósitos que se esperan. Entonces, esa es, digamos, como el asunto, pues, a tener ahí en cuenta. Entonces, dentro de lo que ya habíamos logrado hablar, se había logrado establecer, digamos, como algunas características de lo que son los imanes. Habíamos logrado hablar de que estos tienen la particularidad de tener dos polos. Entonces, uno habla de un polo norte, uno habla de un polo sur. Y dentro de eso, entonces, van dejando claridades que uno puede hacer un símil o una comparación con lo que se representa, pues, para un sistema eléctrico cuando uno habla como primera base de lo que es el concepto y la concepción del campo o campo eléctrico, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues, uno ya va asimilando un poquito más, ¿cierto? Va teniendo en cuenta los aspectos que finalmente van siendo importantes, van siendo relevantes dentro de lo que uno va, digamos, esperando considerar. Y es así como, entonces, finalmente, pues, van llegando algunas claridades. Sucede que, como nosotros quedamos esos ocho días en esta diapositiva, entonces, habíamos quedado, pues, como atentos a revisar algunos resultados que se presentan una vez se viven algunas experiencias, pues, prácticas con el tema de los campos magnéticos. Entonces, de los primeros puntos a que considerar es lo que dice aquí al final, cuando nos indica que la magnitud de la fuerza magnética ejercida sobre la partícula es proporcional a la carga y a la rapidez de dicha partícula. Entonces, el asunto es que se realizan algunas experiencias. Ustedes saben que, por lo menos en la forma en que nosotros hemos logrado hacer nuestros laboratorios, son laboratorios, pues, muy experimentales, donde, como nosotros tenemos una limitación, limitación, y la limitación es que no tenemos instrumentos que nos ayuden a determinar de una manera concreta y rápida, por ejemplo, la cantidad de carga, lo que es la cantidad de ruido eléctrico, lo que, digamos, es valor aproximado del campo y demás. Entonces, con nuestras experiencias prácticas, medimos lo que nos es útil medir con lo que tenemos al alcance y ya lo otro lo tenemos que sacar ya por medio, pues, del análisis del fenómeno y ya, pues, sentándonos a buscar las ecuaciones que se puedan relacionar y demás. Ustedes han visto, pues, que ha sido de esa manera. Si el día de mañana, incluso ustedes el día de mañana, con el conocimiento que van adquiriendo, ustedes podrían tener la realización de un instrumento de medida, que así no sea para sacar un dato de manera directa, podría ser como un dato indirecto y que a partir de ese dato, de esa información, hagamos, por decirlo de alguna manera, como el despeje y llegar al resultado que estamos nosotros requiriendo. Eso se puede lograr, ¿sí? Eso, lo que pasa es que tenemos que tener, pues, una mayor madurez para poder lograrlo, pero se puede. Se puede. Y también, aparte de la madurez, la continuidad, pues, en ese tipo de temas. Ese es, digamos, como el detalle allí. Entonces, lo que uno va encontrando acá es que por medio de esas experiencias se va teniendo la posibilidad, se va teniendo la oportunidad de ir concibiendo. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo de la fuerza magnética? ¿Cómo la voy a concebir? Entonces, que uno diga fuerza magnética va a ser igual a carga, por velocidad, por campo, que es, digamos, lo que uno va encontrando acá. Y ahí, pues, nos vamos adentrando un poco en el proceso. Entonces, lo otro que se puede describir es lo siguiente. Dice, mire, cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector de campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a cero, ¿sí? Entonces, nos está indicando que cuando se mueve de forma paralela al vector de campo magnético. Allí va a ser interesante algo que aquí sí me va a quedar complicado explicarlo hacia distancia. De pronto, ahora que abra nuevamente, pues, el video, puedan ustedes un poco ver como mi mano, porque por aquí viene más adelante un tema relacionado, pues, con la regla de la mano derecha, ¿sí? De todas maneras, ahí nos vamos a dar apoyo en un video que va a explicar un tanto. Pues, como para entender un poco más el fenómeno, pero, pues, ya en clase puede ser un poquito más fácil con el movimiento. Es algo muy, a veces, chistoso, porque uno quiere, entonces, claro, ir en función de lo que es la dirección del campo, y con base en eso, pues, ya uno puede apuntar hacia donde se puede dar la fuerza y demás. Ahora me van a entender un poquito más. Pero, entonces, cuando ya a nosotros nos va indicando de que la partícula que tiene la carga que está entrando dentro de este fenómeno del análisis del campo y la fuerza magnética que se presenta o se genera, se mueve paralelo al vector del campo magnético, entonces dice que la fuerza va a ser cero. O sea que es como indicarnos de que no va a tener allí, pues, ninguna influencia en otras palabras. Pero, pues, ahí vamos avanzando, pues, en esa comprensión. Lo otro que nos dice es, cuando el vector de velocidad de la partícula forma un ángulo diferente de cero, ¿sí? O sea que ya no lo vamos a encontrar totalmente paralelo. En este caso, con el campo magnético. Entonces, dice que la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular tanto a la rapidez o la velocidad como al campo magnético en sí. Entonces, ahí ya por lo menos uno lo que va a encontrar es que como ya se forma un ángulo que es diferente a cero, que era lo que estaba presentando en el caso anterior, cuando se está adaptando totalmente paralelo. Entonces, desde ese punto de vista, entonces ya uno puede entender que ya puedo hablar de una fuerza magnética. Entonces, fíjense ustedes que allí vamos nosotros hablando de un ángulo. Entonces, en el primer caso que se refleja aquí en esta diapositiva, habla uno de una fuerza magnética que es cero, ¿sí? Ese es un caso. Y en el segundo, entonces ya hablamos de un ángulo que sea diferente a cero. Entonces, la pregunta es, ustedes me la van a indicar, si con un ángulo cero la fuerza magnética se nos hace cero y con un ángulo diferente a cero ya puedo empezar a tener un valor de fuerza magnética, el interrogante entonces que surge es ¿cuál es la función que se está considerando allí para esa operación? Es decir, desde el punto de vista trigonométrico, ¿cuál es la que se está considerando? ¿Se está considerando una función seno o una función coseno? Sería función seno, ¿no? ¿Cierto? Porque el seno de cero ¿cuánto vale? Cero. Perfecto, ahí está. Ustedes miren que ya nosotros vamos teniendo esas claridades. Y eso es importante tenerlo en consideración. Muy bien. Luego dicen la fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa que se mueve en la misma dirección. Entonces, yo tengo el campo, tenemos la velocidad, pero mire que el signo de la carga incluye. Si es positiva, pues va en una dirección. Pero si esa carga es negativa, va en dirección contraria o opuesta. ¿Cierto? Entonces, esa parte es fundamental para nosotros. Y la otra observación, aquí es donde ya lo que se deduja ahora con base en la pregunta, entonces ya se va presentando acá como un hecho. Entonces, miren lo siguiente. Dice, la magnitud de la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula en movimiento es proporcional al seno de teta, donde teta es el ángulo que el vector de velocidad de la partícula forma con la dirección del campo magnético. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, el asunto que se observa acá es el siguiente. Miren que acá nosotros tenemos pues el campo magnético que está aquí en color verde. estamos en las líneas del campo magnético. Aquí se tiene una carga positiva, otra partícula con carga negativa. Entonces, miren ustedes que la velocidad apunta en la misma dirección en ambos casos. El campo magnético pues ahí está atravesando el lugar. y observen que de acuerdo a la carga es cuando tengo carga positiva miren hacia donde apunta la fuerza magnética y cuando tengo la carga negativa pues vemos que es una dirección totalmente opuesta. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo otro que demuestra este gráfico de aquí es algo que para nosotros viene siendo importante. y es que cuando hablamos del 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 ángulo que ya sabemos que está relacionado con la función seno entonces es el ángulo que se presenta entre el campo magnético y la rapidez o en este caso la velocidad de la partícula entre esos dos. De ahí se determina pues el ángulo. ¿Ya? Y ahora se van a dar cuenta que por ejemplo con la regla de la mano derecha que yo les indicaba que siempre involucra la mano derecha entonces pues vamos a tener como dos métodos como dos reglas y o sea dos formas pues de concebirlo y por lo menos hay una que tiene muy presente la dirección del campo y con base en eso entonces ya el pulgar me va a apuntar a mí hacia dónde viene siendo el tema pues de la fuerza magnética ¿Sí? Entonces es lo que se va presentando allí. Entonces miren con base en eso ustedes ya ya lo van viendo allí aquí se presenta para nosotros lo que viene siendo la definición de la fuerza magnética esa definición de la fuerza magnética como ya vimos es el resultado de la experimentación que se estaba pues explicando aquí previamente y que mediante ya la observación el análisis y demás se encuentra que esa fuerza magnética es el producto cruce entre la velocidad y el campo magnético multiplicado por la carga esa es una forma ahora cuando yo lo voy a mirar esto se presenta desde el punto de vista de lo que tiene que ser para nosotros o ver para nosotros en función del de la fuerza magnética como un vector ¿Sí? Pero ahora que hagamos un caso ejemplo pues sencillo nos vamos a dar a cuenta nosotros que cuando yo lo voy a mirar desde el punto de vista de lo que ya la magnitud ¿Sí? desde el punto de vista de la magnitud entonces cuando yo lo voy a mirar desde el punto de vista de la magnitud entonces tranquilamente teniendo yo el valor de la carga la velocidad y el valor del campo magnético que se presenta en teslas entonces ya yo ya puedo entonces tener el valor de la fuerza desde el punto de vista de la magnitud entonces recordemos algo por eso es que yo hablo mucho de las analogías que se presentan entre un caso y otro de lo primero que nosotros empezamos a estudiar fue las características del campo eléctrico entonces al hablar del campo eléctrico ustedes recordarán que muchas veces consideramos el valor de la magnitud pero cuando ya voy teniendo presente lo que son las direcciones y demás entonces voy teniendo en cuenta lo relacionado con con el valor digamos o sea voy en determinando componentes y todo el asunto a eso me estoy refiriendo entonces aquí no es la excepción aquí en un fenómeno particular de un caso que se vaya a analizar entonces yo parto de la consideración digamos de conocer la magnitud y ya luego yo ya puedo empezar a mirar lo relacionado pues con los componentes si es del caso ya entonces desde ese punto de vista hay similitudes las diferencias que se van planteando es lo decíamos en la sesión pasada pues en un en un imán no sé si lo hicimos hace ocho días o lo vamos a decir acá más adelante o no me quiero adelantar entonces porque pronto me sale más adelante el tema pero vamos a darnos cuenta que en el caso del imán hay unas particularidades sobre todo cuando de pronto lo partimos y demás pero si no lo he dicho igual ahora lo digo ¿cierto? pero no me quiero adelantar porque caigo en la cuenta de que tal vez venga más adelante el tema que está cerca pero lo otro es que de todas formas también cada cada fenómeno tiene entonces la concepción de de ser pues digamos encontrado allí para conocer la fuerza pero que es lo que tenemos también como un punto a tener presente que a pesar de que estoy hablando aquí del caso de un campo magnético entonces el concepto de tener digamos el valor de la carga en este caso de la partícula pues es clave también para nosotros entonces esa es digamos la el asunto a tener en cuenta dentro de las consideraciones que para nosotros son importantes entonces aquí viene el tema pues de la de la regla de la mano derecha se supone que la imagen de la izquierda es una forma la imagen de la derecha es otra cuando yo empecé a conocer eso en su momento lo vi con la de la izquierda la de la derecha pues tiene como otra concepción mire que por lo menos ustedes ven las dos imágenes que es como para que quede más fácil la comprensión se supone que en la de la derecha entonces los dedos van a apuntar en la dirección del campo y entonces según como quede la mano entonces bueno usted tiene usted digamos el pulgar lo separa de los cuatro dedos cierto y entonces la clave es poder saber hacia dónde va la la dirección del campo pero siempre con la mano derecha porque el campo puede aquí por lo menos uno ve que va va subiendo cierto pero en un momento dado puede ir por qué no decirlo hacia la izquierda o en dirección a la derecha entonces el asunto es que entonces yo ubico la mano y una de ellas lo ubico en la dirección del campo entonces el pulgar me va indicando a mí hacia dónde se presenta la velocidad y entonces el vector de la fuerza magnética pues va a apuntar en la otra dirección como saliendo de la palma entonces esa es más más o menos pues como la la forma pero teniendo la mano así extendida así como está en la y en la primera entonces el tema está en que uno pueda entonces digamos reconocer la la velocidad entonces uno como que cierra los dedos en dirección del campo y ya cuando ustedes tienen el pulgar entonces ahí le están notando ahí usted ya va verificando lo que tiene que ver con con la dirección hacia donde sea la fuerza magnética es algo pues de ese estilo de todas de todas maneras allí en la en la explicación que está en el medio pues indica pues lo mismo con otras palabras para que ustedes lo tengan presente y ya sería que de pronto ya uno podiendo reconocer eso usted ya uno lo puede identificar pues por lo menos hace ocho días nosotros hablábamos de de cómo lograr pues cómo identificar los polos del imán yo tomo por ejemplo una una barra de imán y entonces lo suspendo lo tomo pues con desde con un hilo o sí pues algo pues que pueda soportar el peso y lo suspendo desde la mitad y entonces al estar el suspendido él ya digamos se va ubicando y cuando ya uno tiene pues una brújula de apoyo para identificar hacia dónde está el norte entonces el extremo del imán que vaya en esa dirección es el polo norte y el otro extremo para nosotros va a ser el polo sur de una forma y eso funciona la idea es que nosotros podemos experimentarlo en la sesión 4 entonces aquí ya hay una ampliación de lo que yo acabo de anotar sí desde los aspectos pues que para nosotros vienen siendo importantes para tener en consideración y entonces por aquí después de eso aquí es donde ya por lo menos se va reflejando lo que yo les decía previamente que yo puedo pues obviamente incluso hay un vídeo que ahora nos va a explicar para que tomen nota del mismo por ejemplo como pues si usted no lo recuerda como se va representando este producto cruz pero cuando yo lo voy a ver desde el punto de vista pues como el vector de fuerza magnética sí lo otro que se va presentando acá es que para nosotros cuando yo lo miro desde el punto de vista de la magnitud entonces tengo esto en consideración ahora desde el punto de vista de la magnitud que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la magnitud entonces esto para mí solamente tengo en cuenta el valor o sea que el signo negativo o positivo de la carga no entra en consideración y por eso usted lo ven allí en unas barras de paralelas o o verticales pues que es lo que me hace la representación del valor absoluto para que lo tengamos en cuenta ¿listo? entonces el tema es que queda claro como está la función seno entonces cuando esa fuerza pues tiene la situación de que la velocidad y el campo son paralelos conformando ángulos de cero grados o ciento ochenta grados entonces se va a presentar eso y tiene el mayor valor cuando entre el campo magnético y la velocidad el ángulo es de noventa grados entonces mire que por lo menos cuando yo hablo de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética nosotros hablábamos hace ocho días de que hay una relación ¿no? Jorge un momentito la otra diaposición por favor ahí la he regresado mientras tú no toman nota entonces nosotros hablábamos hace ocho días de que a partir de de un campo magnético con ese fenómeno que estamos analizando yo puedo llegar a tener electricidad o a partir de la electricidad tal vez yo puedo llegar a tener un campo magnético es de doble vía la relación se puede dar la situación y es muy importante en eso incluso fíjense que dentro de por lo menos uno de los aplicativos que creo que ninguno tomó que están ahí expuestos para lo que era la carpeta pues de de proyectos finales hay uno donde a partir digamos del hecho de tener entonces lo relacionado con los imanes entonces yo los acerco y entonces eso esa fuerza que se se presenta allí que normalmente es una una de repulsión teniendo pues dos polos allí de las mismas características norte norte o sur sur entonces yo puedo generar electricidad es muy interesante el caso el fenómeno que se va dando entonces continuando aquí ya nos van a decir a nosotros cuáles son digamos las diferencias que se pueden presentar entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética entonces esa sí la voy a leer de manera textual y dar la contextualización que para nosotros puede ser en este caso importante entonces lo primero que dice es mire el vector de fuerza eléctrica actúa a lo largo de la dirección del campo eléctrico en tanto que el vector fuerza magnética actúa perpendicularmente al campo magnético entonces esas diferencias se dan pues considerando lo que ya la particularidad de cada fenómeno esto lo que me está indicando es que entonces la manera de actuar del campo eléctrico pues tiene sus propias características en comparación con la manera de actuar del campo magnético donde en el campo magnético la dirección que sea entre el campo y la velocidad que se ve va relacionada allí pues viene siendo un valor máximo para la fuerza siempre y cuando estas dos conformen un ángulo de 90 grados la otra punto que nos dice es la fuerza eléctrica actúa sobre una partícula con carga sin importar si esta se encuentra en movimiento en tanto que la fuerza magnética actúa sobre una partícula con carga solo cuando está en movimiento ese es otro aspecto lo decíamos la semana anterior si esto no está en movimiento entonces no tengo fuerza ¿si? y como uno lo logra entender pues ya nosotros veíamos que esta fuerza magnética es función de la carga por la velocidad por el campo magnético y el seno pues que se conforma entre el campo y la velocidad entonces el detalle es que si eso no está en movimiento entonces ¿cuánto baja la rapidez? nos va a marcar un cero ¿si? si no hay movimiento entonces desde ese punto de vista uno ya logra entender ya se logra comprender el porqué de lo que nos está indicando allí en cambio en la fuerza eléctrica ¿si? se determina y no necesariamente tiene que estar en en movimiento o sea no tengo que tener carga en movimiento ese es un aspecto que es importante tener en cuenta ¿y por qué no tiene que haber carga en movimiento? pues porque desde el punto de vista de los aspectos que para nosotros son importantes recordemos lo siguiente yo tengo mi potencial eso no se nos puede olvidar recordemos un toma eléctrico o un toma corriente ahí está un potencial si yo no tengo algo conectado al toma corriente pues finalmente no va a haber carga en movimiento o sea no vamos a tener corriente pero el potencial está si me hago entender el potencial está entonces ¿qué es lo que yo no puedo decir en el campo en los sistemas magnéticos? si no hay movimiento yo no puedo decir que ahí está el campo o sea si no hay movimiento no puedo decir que está la fuerza en otras palabras ¿si? entonces pues si el campo si es algo natural se puede presentar pero si no hay movimiento si no hay velocidad si no hay rapidez entonces la fuerza no está presente entonces mire que ya son características de cada fenómeno hace parte de su naturaleza ¿si? entonces es la forma de comportarse entonces en otras palabras si por ejemplo en los experimentos que se lograron hacer en su momento y que es de donde se desprenden estas ecuaciones nosotros no tuviéramos o sea si se hubiera observado que al no haber movimiento igual hay fuerza pues entonces la ecuación de la fuerza magnética tendría que verse de otra manera pero como se observa que tenía que haber un movimiento de la partícula para que se presentara la fuerza entonces ahí es donde ya se van desprendiendo pues esas particularidades de cada fenómeno bueno la otra parte dice lo siguiente la fuerza eléctrica efectúa trabajo al desplazar una partícula con carga en tanto que la fuerza magnética asociada con un campo magnético estable no efectúa trabajo cuando se desplaza una partícula debido a que la fuerza es perpendicular al desplazamiento entonces si la fuerza es perpendicular al desplazamiento dice que no efectúa ningún trabajo en cambio para el caso de la fuerza eléctrica si hablábamos de un trabajo para poder hacer el desplazamiento de esa partícula y ese trabajo que hablábamos en su momento se relacionaba pues con lo que era mover una carga de un lugar a otro que es lo que ya lo asociamos con el potencial eléctrico que ese es el tema que yo indicaba que a partir del tema del potencial eléctrico va siendo incluido para nosotros en lo que es la evaluación número dos cuando llega el momento de tener dicha evaluación entonces ya con base en eso pues ya nosotros vamos teniendo muy presente las características de un sistema y otro y acá pues nosotros vemos una tabla donde ya nos dan algunos valores de la manitud del campo eléctrico en la izquierda tenemos lo que se reconoce como la fuente del campo entonces rápidamente las voy a leer observemos que fuente del campo entonces se habla de un poderoso poderoso imán de laboratorio superconductor que puede tener una magnitud de campo de 30 teslas poderoso imán de laboratorio convencional 2 teslas unidad médica en el MRI que se relaciona con resonancia magnética 1.5 teslas un imán de barra 10 a la menos 2 teslas la superficie del sol se dice que también tiene una magnitud de campo 10 a la menos 2 teslas la superficie de la tierra 0.5 por 10 a la menos 4 teslas y hablan del interior del seder humano debido a eso a los impulsos nerviosos que tiene el mismo entonces la magnitud del campo aproximadamente es de 10 a la menos 13 teslas o 1 por 10 a la menos 13 teslas que es un valor pues muy pequeño entonces aquí hay algo interesante que incluso ahora lo podemos tomar para irnos al pizarrón y analizarlo un poquito más mire que ahí tenemos una relación de lo que es una tesla entonces tengo allí lo que los newtons la carga metros sobre segundo entonces esa es digamos el equivalente a una tesla ¿sí? y entonces como el pulón cuando nosotros hablábamos del amper entonces un amperio es un pulón sobre segundo ¿sí? y entonces sucede que lo que se ha hecho es para que aquí me quede newton sobre amperio por metro entonces se hizo aquí el reemplazo de este equivalente ¿por qué razón? porque miren ustedes lo voy a hacer aquí nosotros tenemos si yo reescribo esto entonces yo tengo una tesla es uno por o sea uno sobre que es un newton dividido coulombs metros sobre segundo entonces reemplazo esto coulombs sobre segundo es amperio que está aquí entonces de una queda claro que esto queda una tesla es un newton sobre amperio por metro entonces estos son equivalentes también que son para nosotros importantes y entonces eso en su momento servirá pues para tener relacionamiento de las unidades que se pueden presentar lo otro es que de acuerdo a a las unidades que se pueden presentar aquí nos hablan de una que se reconoce con el gauss que no hace parte directa de la de lo que viene siendo el sistema internacional de unidades entonces en ese orden de ideas nos dice que una tesla es igual a 10 a la 4 gauss ¿sí? no hace parte pues directamente los gauss del sistema internacional de unidades pero hay momentos donde de pronto por algunos textos que ya tienen su tiempo de haber sido editados puede ser que no nos aparezca la unidad de teslas sino que nos aparece la unidad de gauss entonces ya uno conociendo el relacionamiento que esto tiene entonces ya uno puede tenerlo presente ¿no? entonces eso es digamos pues como lo que uno puede relacionar ahí como importante entonces aquí viene uno de los primeros videos de la sesión por lo menos aquí nos va a hacer énfasis en algunos aspectos que para nosotros son importantes y ahora ahí nosotros veremos pues un caso ejemplo para que los tengamos muy presentes y bueno yo yo ya habilité el sonido pero si por alguna razón no escuchan el video me lo hacen saber para hacer el ajuste técnico desde acá te vamos a empezar a escuchar fuerza ejercida por un campo magnético imaginemos un imán el cual genera un campo magnético aquí tenemos las líneas de campo magnético cuando una partícula con carga que se mueve con una velocidad b ingresa en un campo magnético b aquí tenemos el vector campo magnético tangente a estas líneas de campo este campo al introducirse la partícula cargada con velocidad b en el campo se ejercerá una fuerza magnética sobre dicha partícula que es esta fuerza que vemos acá que la estoy colocando como vector con una flecha roja esta fuerza será perpendicular tanto a la velocidad como al campo más adelante se verá con detalle las características de esta fuerza ya que en ocasiones esta fuerza se anula y esta fuerza magnética será igual a la carga de esa partícula que está en movimiento por el producto vectorial de b por b la operación bxb es un producto vectorial a continuación voy a describir características y propiedades de la fuerza magnética propiedades de la fuerza magnética sobre una carga que se mueve en un campo magnético 1 el módulo de la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula en movimiento es proporcional al seno de tita donde tita es el ángulo que forma el vector velocidad de la partícula y el vector campo magnético el módulo de la fuerza magnética puede calcularse por medio de esta fórmula y por ser un vector puede calcularse por medio de esta fórmula que es la fórmula general para calcular el módulo de un vector en este caso estas serían las componentes fbx fby y fbz las componentes de la fuerza magnética 2 cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector campo magnético la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a 0 es decir aquí tenemos un imán imaginemos el vector campo magnético tangente esas líneas si la partícula se mueve de manera paralela al campo magnético la fuerza magnética será nula lo cual también ocurre si tienen la misma dirección pero sentido opuesto que es este caso que tenemos acá en este caso la fuerza también será nula 3 cuando el vector velocidad de la partícula forma un ángulo tita distinto de 0 y distinto de 180 grados con el campo magnético la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular tanto a b como a b es decir tanto a la velocidad como al campo magnético la fuerza magnética será perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético acá tenemos de manera visual lo que dice en este párrafo este es el ángulo tita y mientras ese ángulo tita sea distinto de 0 y de 180 grados la fuerza magnética será perpendicular a estos dos vectores al vector velocidad y al vector campo magnético 4 la fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa que se mueve en la misma dirección acá se muestra en la figura lo que indica el párrafo acá tenemos una carga positiva y una carga negativa que ingresan al campo magnético moviéndose con la misma velocidad en el mismo sentido pero observamos que las fuerzas que se ejercen en cada una de ellas tienen sentidos opuestos acá tenemos un ejercicio para practicar lo que sería la fórmula de campo magnético el cual dice lo siguiente una partícula que tiene una carga de 5 por 10 a la menos 5 coulomb entra con velocidad b en un campo magnético que tiene un valor de b determinar la dirección y módulo del vector fuerza magnética que se ejerce sobre la partícula acá tenemos los datos lo que es la velocidad lo que es el campo magnético lo que es la carga y vamos a resolver el ejercicio primero vamos a calcular el vector de fuerza magnética vamos a calcular lo primero sus coordenadas y luego calcularemos su módulo que tenemos la fórmula para desarrollar la fórmula de fuerza magnética primero resolveré este producto vectorial es un producto vectorial el cual se calcula por medio del determinante una matriz que tendrá como primera fila los vectores unitarios y jk y las dos filas siguientes serán las coordenadas de los vectores velocidad y campo magnético continuación voy a resolver este producto vectorial el cual como acabo de indicar será el determinante de una matriz que tendrá como primera fila los vectores unitarios y jk como segunda fila las coordenadas del vector velocidad que serían 2, 4 y menos 1 y como tercera fila las coordenadas del vector campo magnético que serán menos 1, 0 y menos 2 procedo a aplicar el método de Sarros el cual tiene varias maneras de aplicarse utilizaré el método en el cual se repiten las dos primeras filas acá tenemos la matriz y si repito las dos primeras filas tendría lo siguiente procedo a aplicar el método de Sarros que sería lo siguiente multiplico las diagonales principales que van descendente de izquierda a derecha y sería i por 4 por menos 2 sería menos 8i vendría la otra diagonal 2 por 0 por k sería 0k vendría la otra diagonal menos 1 por j por menos 1 sería 1 positivo j menos ahora vendrían las diagonales secundarias y sería menos 1 por 4 por k sería menos 4k menos 1 por 0 por i serían 0i luego aquí tendríamos menos 2 por j por 2 sería menos 4j y procedo a efectuar estas operaciones algebraicas acá tendría esta menos 8i menos 0i que tengo a la derecha sería menos 8i aquí tendría un j y aquí este menos le cambia el signo este 4j negativo y menos por menos es más sería 4j más 1j sería 5j luego vendría 0k menos por menos es más sería 4k positivo y esto sería el resultado del producto vectorial lo cual es un vector ya que con un producto vectorial se obtiene un vector luego de resolver el producto vectorial aplico la fórmula de fuerza magnética y sería lo siguiente la fuerza magnética es igual a la carga que es 5 por 10 a la menos 5 colón por el resultado del producto vectorial que es esto que tenemos acá y reacomodando tendría que esto es 5 por 10 a la menos 5 multiplicado por el vector obtenido del producto vectorial esta n sería newton que es la unidad de fuerza magnética y esto sería la dirección que tendrá esa fuerza magnética bien ahora procedo a calcular el módulo de este vector y tendría lo siguiente aplicando la fórmula de módulo de un vector tendría que el módulo de este vector será igual que 5 por 10 a la menos 5 lo puedo sacar de la fórmula y va a multiplicar al resultado la coordenada en x de las fuerzas menos 8 la coordenada en y de las fuerzas menos 3 y la coordenada en z de las fuerzas 4 aquí tendría que la raíz de estos números sería la raíz de 89 y la fuerza magnética su módulo sería 4,717 por 10 a la menos 4 y este sería el valor de esta fuerza magnética que se ejerce sobre esa partícula cargada este sería el resultado del ejercicio bueno interesante el ejercicio que está ahí para tenerlo en cuenta es completo nos muestra pues como atender el tema de la velocidad con el campo magnético que primero se realiza ese producto cruz que de luego tengo que tener digamos como resultado pues un vector ya luego lo multiplicamos por la carga y finalmente ya teniendo pues el vector allí ya a raíz del producto pues entonces ya puedo encontrar finalmente lo que tiene que ver con con la magnitud la magnitud que en este momento pues es algo importante algo importante o sea para tener en cuenta fíjense que en este caso otro de los aspectos que puede marcar la diferencia entre lo que es la fuerza eléctrica la fuerza magnética es que para la parte de la fuerza magnética entonces yo tengo ahí que es el resultante pues de tres es decir tengo el vector de velocidad el vector de campo magnético y como resultado el vector de fuerza magnética ese es un detalle a tener presente entonces finalmente pues lo que lo que el fenómeno tiene su característica y aquí vamos a ver otro de apoyo para el tema de lo que hablamos de la regla de la mano derecha vamos a mirarlo a continuación este es en este video hablaré de lo que se conoce como la regla de la mano derecha para campo magnético esta regla sirve para determinar la dirección de la fuerza magnética que actúa sobre una partícula de carga Q que se mueve con una velocidad B en un campo magnético B en esta regla el vector velocidad está en la dirección del pulgar como acá indica la figura y el campo magnético en la dirección de la punta de los dedos y la fuerza magnética sobre una carga positiva aparecerá en la dirección de la palma de la mano como si se estuviera empujando la partícula con la mano y esto sería la regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo la dirección de la fuerza magnética esta regla es muy útil cuando tanto la velocidad como el campo magnético tienen como dirección una sola coordenada importante la regla de la mano derecha da directamente el sentido de la fuerza si la carga es positiva en caso que la carga sea negativa la fuerza apuntará en sentido contrario hay que tener presente las siguientes notaciones para indicar el sentido del campo magnético si se va a aplicar la regla de la mano derecha existen notaciones para dar el sentido del campo magnético cuando este no se mueve en el plano XY ok y cuando ya aparece una tercera coordenada es muy común estas notaciones estos puntos verdes se utilizan cuando el campo magnético está saliendo está saliendo de nuestro cuaderno y comúnmente este símbolo es para indicar que el campo magnético va en dirección Z positiva por eso acá coloco el vector unitario K y estos símbolos que son una X se utilizan para indicar que las líneas de campo magnético están entrando al cuaderno y comúnmente esa es la dirección que se denota con menos K es decir la dirección menos Z acá coloco este sistema de referencia para que se pueda relacionar lo que estoy indicando aquí tendría el eje Y su vector unitario J el eje X su vector unitario Y y el eje Z su vector unitario K acá tenemos un ejercicio donde aplicaré la regla de la mano derecha en una región del espacio existe un campo magnético constante perpendicular al plano del papel y sentido hacia adentro del mismo penetran por los extremos de la región donde hay campo magnético dos electrones con la misma velocidad y dirección pero en sentidos contrarios tal como se indica en la figura dibujar la fuerza magnética que actúa sobre cada electrón ok aquí tenemos dos electrones que están entrando en sentidos opuestos en una región donde hay un campo magnético uniforme como indican acá las X según la simbología que acabo de indicar estas son líneas de campo magnético que están entrando es decir que van en dirección menos Z a continuación voy a describir cómo actúan las fuerzas qué sentido tienen las fuerzas que actúan sobre estos electrones ahora acá vamos a resolver el ejercicio dibuja la fuerza magnética que actúa sobre cada electrón vamos a utilizar la regla de la mano derecha para cada electrón comencemos con el electrón que tengo acá a la derecha ok la velocidad del electrón apunta en dirección X negativa si ubicamos nuestro pulgar derecho en esa dirección y la punta de los dedos hacia adentro de la pantalla ya que me dicen que las líneas de campo magnético están entrando tendríamos que si la fuerza sale de la palma de la mano ella iría en dirección J negativo es decir en dirección Y negativo bien pero como estamos hablando un electrón que tiene carga negativa entonces esa fuerza magnética apuntará en sentido contrario es decir en dirección J positivo bien ahora si hablamos del electrón que está a la izquierda si ubicamos nuestro pulgar derecho en dirección X positiva que es la dirección en la que tiene este electrón su velocidad y la punta de nuestros dedos hacia adentro de la pantalla ya que el campo magnético está entrando observaremos que la fuerza magnética que sale de nuestra palma de la mano derecha apuntará hacia arriba es decir en dirección Y positiva pero como estamos hablando un electrón entonces esa fuerza irá en sentido contrario entonces irá en dirección Y negativo y este sería el sentido que tendrían las fuerzas que actúan sobre estos electrones que están entrando a este campo magnético bien ahora vamos con la parte B del ejercicio imagina que eliminamos este campo magnético y lo sustituimos por otro campo magnético en este caso los electrones no se desvían cuando entran en esta región dibuja cómo debe ser este nuevo campo magnético justifica la respuesta bien primero hay que tener en cuenta lo siguiente para que los electrones no se desvíen la fuerza magnética sobre ellos debe ser nula y esto solo ocurre si los electrones se mueven con una velocidad paralela al campo magnético y por lo tanto el sentido del nuevo campo magnético sería es decir aquí tenemos los electrones que están entrando a ese campo magnético y la única manera de que no se desviene es que la fuerza magnética sea nula y eso solamente ocurre si estos vectores velocidad son paralelos a este vector campo magnético es decir que ese vector campo magnético debería tener o dirección x positivo como estoy indicando acá o dirección x negativa cualquiera de los dos sería paralelo a las velocidades y la fuerza magnética sería nula y este sería el ejercicio y el video bueno entonces ahí está la indicación complementa lo que hemos venido nosotros tratando en este tiempo así que después de esto sigamos con esa pregunta análisis dice un electrón se mueve en el plano del papel de un libro hacia la parte superior de la página además en el plano de la página existe un campo magnético que está dirigido hacia la derecha ¿ya? ¿cuál es la dirección de la fuerza magnética sobre el electrón? entonces hacia la parte superior hacia la parte inferior hacia el borde izquierdo hacia el borde derecho encima alejándose de la página hacia dentro de la página entonces la pregunta es o sea vuelvo y y leo el fenómeno un electrón se mueve en el plano del papel de un libro hacia la parte superior de la página además en el plano de la página existe un campo magnético que está dirigido hacia la derecha ¿sí? dirigido hacia la derecha y dice entonces ¿cuál es la dirección de la fuerza magnética? entonces ¿ustedes qué opinan? allá deben estar moviendo la manita ¿ustedes qué creen? la energía no 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 bueno por aquí hay una opinión dice hacia el borde izquierdo nos comparte Jonathan la fuerza se presenta hacia el borde izquierdo ok ¿qué opina el resto? eso es como si yo coloco la mano a derecha dice que el campo va dirigido hacia la derecha ¿qué pasó? ¿va a ir a la finca hoy? ¿a qué? ¿a cómo qué? ¿y eso quién está haciendo la silencio ayer compañero que no se daba cuenta que tenía el micrófono abierto bueno alguien por aquí opina algo bueno dice aquí ya que si el campo magnético es con las yemas de los dedos es hacia la derecha entonces la mano queda en dirección hacia la derecha pero entonces eso es decir póngale pero si nosotros apuntamos con los dedos hacia el campo magnético obviamente con la mano derecha entonces el asunto es que yo cierro o sea yo lo estoy haciendo con la primera versión de la regla ¿no? entonces apunto hacia allá y entonces los dedos van en dirección o sea los los cierro pues y entonces el pulgar me queda notando dependiendo de cómo esté la mano hacia arriba o si volteo la mano una forma tal que el pulgar puede indicarme hacia abajo o sea es como hablar hacia la parte superior o sea la parte inferior a los demás que les da o al mismo compañero que nos viene porque yo tengo duda la duda que tengo es de que apuntes a la hacia el borde izquierdo que fue lo que tú dijiste ahora ¿cierto? hacia el borde izquierdo opiniones que estamos en modo análisis opiniones van llegando profe cuando dice en la parte superior se refiere encima del libro dice el electrón se mueve en el plano del papel de un libro hacia la parte superior de la página yo lo identifico de esta manera voy a hacer como una especie de uy se me fue se me movió yo tengo aquí el libro entonces aquí tengo una página aquí tengo la obra está el libro abierto y dice hacia la parte superior así en esta dirección y dice que para acá va el campo magnético así lo estoy tomando entonces por eso es que yo estoy diciendo yo que estoy haciendo aquí yo tengo aquí mi pulgar aquí están mis deditos ¿cierto? entonces estoy apuntando mi mano derecha en dirección del campo y luego ya lo que hago es el cierre lo que pasa es que el detalle está en que de acuerdo a la regla me devuelvo un tanto entonces teniendo en cuenta esta consideración o esta otra lo que nosotros tenemos que determinar es donde va a apuntar este esta fuerza para el caso que estamos nosotros analizando o que le ¿Puedes volver a poner ejercicio un momentico? Claro que sí Ahí está O sea, profe, que la fuerza magnética en la primera consideración sería hacia arriba Yo lo estoy viendo hacia arriba también Por eso te indicaba que dudaba mucho De que consideráramos el borde izquierdo ¿Ya? Y el resto de compañeros, ¿qué nos puede indicar? ¿Están de acuerdo o qué? Al menos otra voz de opinión ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice la compañera Maffen? Profe, pero entonces la dirección sería al lado, pues, al que estaba ahí O sería hacia el mismo lado de ahí Falta un momento, Leo, por aquí Ah, Jonathan, dice, sí, profe, lo que pasa es que me confundo es con el hecho de que Si se usa una consideración u otra, entonces las direcciones van a ser diferentes Sí, mira qué pasa eso Uno, mira, es que ese es el tema confuso Por lo menos en mi época Cuando, pues, empecé a conocer este tema De los campos magnéticos y demás Lo aprendí más con la primera regla Ya con la segunda regla Uno trata de asociarlo De todas maneras Siempre uno ve que por lo menos Algún vector Como que no me va a coincidir Eso, pues, siempre ha sido algo muy particular El detalle es que, pues, si yo voy en dirección del campo Por ejemplo Lo que pasa es que igual les pongo aquí la cámara Y como no estamos cercanos Van a verla como en el sentido opuesto De todas maneras voy a hacer aquí el ejercicio Para que ustedes entiendan lo que yo estoy indicando aquí a la distancia Ahí Bueno, igual, eso, ahí ya Tuve que taparme la cara Mire, hacia donde yo estoy apuntando Es, digamos, en dirección de lo que el ejercicio dice Que es el campo Entonces yo hago esto como hacia la velocidad Y mire el pulgar hacia donde me está anotando De todas maneras Como allá ustedes no sé en qué moda tienen Cómo van a ver mis dedos El asunto es que Yo voy en dirección a la velocidad Y entonces me marca Que la fuerza magnética se me hace arriba Lo otro es que a veces uno De pronto puede llegar a notar Mire que la dirección del campo Sigue estando en la misma dirección del caso pasado Pero entonces la fuerza Pero en mi análisis Apuntaría hacia la parte superior No sé si ya con el hecho de ver mis dedos aquí en vivo y en directo Les queda más claro Pero sí pasa Sí pasa Por lo menos en lo particular Pues cuando ya uno tiene Ya la información de Del vector de velocidad Y el vector de campo Pues ya puede ser Pues desde el punto de vista de los datos más sencillos ¿Cierto? Porque ustedes saben que ya usted hace el calco Y entonces ya Ya puede determinar la dirección Pero es un caso Como dijo el compañero Que ahí tiene Pues como esa particularidad Entre lo que una regla y la otra Nos puede llegar a nosotros a determinar Por eso es que a mí me gusta más La primera regla La entiendo un poco como más Perceptible pues para el análisis Que uno pueda tener Bueno aquí vamos a ir a un primer caso ejemplo Que ya lo voy a relacionar Pero el asunto es que aquí Por lo menos Algo que nos decía el video Que estamos viendo en esta imagen Que cuando El campo magnético Sale de la página Apunta pues hacia el exterior Entonces Lo relacionamos con puntos Y cuando el campo magnético Apunta hacia la página Hacia el interior de la misma Ustedes se marcan con cruces ¿Si? Entonces es un aspecto Que puede ser importante Para tener allí pues en consideración Dentro de los aspectos Que son claves Para conseguir Bueno entonces Vámonos al primer caso ejemplo Para complementarlo Ya sería el segundo El primero fue el que nos mostró el video Que reitero es importante Que ustedes tengan Muy en cuenta Bueno entonces Vámonos para el pizarrón Aquí está Entonces Escribo aquí ejemplo Voy a copiar el enunciado Y ustedes ahora Me van a ayudar A resolverlo Dice aquí Lo siguiente Un electrón En un cinescopio De una televisión Se mueve hacia el frente Se mueve hacia el frente Del cinescopio Con una rapidez De 8 De 8 Por 10 a la 6 Metro sobre segundo A lo largo Del eje X Luego dice Rodeando el cuello Rodeando el cuello Del tubo Hay bobina de alambre Que crean un campo magnético Crean un campo magnético De 0,025 teslas De magnitud Dirigidos En un ángulo De 60 grados Con el eje X Con el eje X Y se encuentran En el plano Entonces la solicitud es Calcule La fuerza magnética Sobre el electrón Sobre el electrón Es lo que nos solicita Es lo que nos solicita Nosotros acá Entonces Leyendo nuevamente Dice Un electrón En un cinescopio De una televisión Se mueve Hacia el frente Se mueve hacia el frente Del cinescopio Con una Rapidez de 8 Por 10 a la 6 Metro sobre segundo ¿Sí? A lo largo Del eje X Rodeando el cuello Del tubo Hay bobinas de alambre Que crean un campo magnético De 0,025 teslas De magnitud Dirigidos En un ángulo De 60 grados Con el eje X Y se encuentran En el plano XY Calcule la fuerza magnética Sobre el electrón Cuando nosotros Hablamos de cinescopio También Eso tiene La similitud O es igual A lo que se hablaba A tiempo atrás De un famoso tubo De rayos catódicos Que se presentaba Mucho en los antiguos Monitores Para equipos De cómputo O Lo que era El formato antiguo De hace ya Más de 10 15 años De los televisores Antes de la nueva Generación Que conocemos Hoy día ¿Sí? Entonces Eso es Más o menos El fenómeno Que se presenta allí Voy a tratar aquí Como de De hacer Como el simil Ese sería Pues como El tubo De rayos catódicos O el cinescopio ¿Ya? Más o menos Salgo aquí Entonces Esto viene Por aquí así Entonces Más o menos esto ¿Sí? Entonces El detalle Es que Por aquí Entonces Tengo aquí Este eje Por aquí Más o menos Se me puede Presentar X Por aquí Más o menos Se me puede Presentar Este campo Magnético Pero entonces Justo aquí Tengo entonces Que se presenta Como el vector Velocidad Que me habla A lo largo O el eje X ¿Ya? Y entonces El detalle Está en que Entre estos dos Hablo de Los 60 grados Y Se podría Concebir Que por aquí Se esté Presentando Ese vector De fuerza Más o menos De esas Características Entonces Por aquí Hablo de Y Por aquí Hablo de Z Y ahí Queda más o menos Entendido El fenómeno Que se está Hablando Entonces Nosotros Conocemos Que La fuerza Magnética Viene siendo Carga Por velocidad Campo magnético Por el seno Del ángulo En carga Pues como se habla Un electrón Pues vamos a tomar La carga La magnitud Nada más 1,6 Pues o sea La aproximación Que se suele hacer 1,6 Por 10 A la Menos 19 Coulombs Lo que viene Siendo Con la velocidad Entonces Tenemos 8 Por 10 A la 6 Metros Sobre Segundo Lo que Tenemos De Campo Magnético Entonces Es 0,6 0,25 Teslas Y tenemos El ángulo Que viene Siendo Un valor De 60 Grados Listo Dado eso Entonces Pues procedemos A hacer la operación Que yo digo 1,6 Por 10 A la Menos 19 Coulombs Multiplicado Por 8 Por 10 A la 6 Metros Sobre Segundo Multiplicado Por 0,025 Teslas Multiplicado Por el Seno De 60 Grados ¿Cuánto Manda Esa operación Profe El 1,6 Por 10 A la Menos 19 De Los Acces Es la Carga Que Tiene El Electrón Ese Es el Valor Que Hemos Trabajado Todo El Tiempo Desde La Primera Unidad Sino Del Segundo Capítulo Cuando Empezamos A Hablar De Fuerza Eléctrica Pensé Que Tal vez Lo había Dicho En el Ejercicio Ah No En el Ejercicio No Lo Indica Pero Pues Como Ya Sabemos El Dato Es Un Valor Constante Aproximado Entonces Se Toma Ese Valor Ok Entonces ¿Cuánto Nos da Esa Operación Toma 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 Gracias. ¿Cuánto dio? Les dejo que ustedes hagan el dato para darnos cuenta cómo vamos en cálculos. Entonces por aquí nos dice... A mí me da un dato distinto a ese menos 9. La pregunta es, ¿tu calculadora está en radianes o está en grados? Porque en ese caso tendría que estar en grados. Revisa si por eso fue el cambio. Está 2.58, 88, 54, 382 por día a la menos 14. Ok, ese está como más creíble. Entonces repite 2, ¿qué? 2.58. ¿Aproximamos? ¿Y después del 8, qué sigue? Otro 8. ¿Por día a la cuánto? A menos 14. En este caso hablamos de newtons. Eso es... Ajá, ya lo corrigió Jonathan. Mira Jonathan que ahí me da un valor similar al tuyo. Yo creo que aquí ya la diferencia tiene que ver con temas de aproximación y todo. Ahí me da realmente 2,771 por día a la menos 14 newtons. A Jonathan le da 2,775 por día a la menos 14. El asunto es que aquí hay que tener cuidado. Porque hay que tener muy presente cuándo usamos grados, cuándo usamos radiales. Ahí hay que tenerle modo grados. ¿Ya? Eso es. ¿Listo? Entonces ya por ese lado queda ese ejercicio resuelto. Bueno, muy bien. Volvamos por aquí al tema de... que venimos analizando de la clase. Pero aquí ya en este punto puedo hacer como una especie de paréntesis. Y vámonos rápidamente a analizar lo que es la guía. Ya con lo que hemos visto ya me puedo meter por aquí. Incluso... Ya vi que lo que yo no dije ahora ya lo habíamos visto en la sesión pasada. Porque es que no quería de pronto adelantarme pensando que no lo hubiéramos hablado todavía. Pero en la sesión pasada... Voy a irme un rato aquí al... Al pizarrón. En la sesión pasada nosotros hablábamos de que... Si tenemos un imán... Entonces el imán, digamos un imán así en modo barra. Aquí tengo el polo norte. Y que aquí yo tenga el polo sur. Entonces se parte a la mitad. Por decirlo de alguna manera. Entonces una vez esto partido. Que pasa automáticamente. Aquí aparece el norte. Y aquí sigo teniendo el sur. Entonces usted vuelve porque usted dice... No, yo quiero separar los dos polos. Usted hace ese proceso de separación. Pero sucede que aquí sigue teniendo el sur. Y aquí se le presenta el norte. Y así sucesivamente. Se dice... Que hasta la fecha... No se ha logrado separar los dos polos. Entonces ese es uno de los puntos que se han hecho muchas experiencias prácticas para ese procedimiento. Pero hasta el momento seguimos así como lo hemos venido estudiando. ¿Ya? A eso me refería yo que... No tenía presente si ya lo había dicho. Pero pues ya... En el transcurso de lo que hemos ido analizando quedó claro que sí. Ya se había hablado. Pero ahí está. Pues vale recordar y es para nosotros. Bueno, el tema está en que... En que podamos tener nosotros la posibilidad... De hacer el estudio de los campos magnéticos. Entonces aquí dice objetivo. Hay que en plural pero deberá ser en singular realmente. Comprender experimentalmente los conceptos básicos de los campos magnéticos. Y familiarizarse con las propiedades magnéticas de los materiales. Entonces materiales son... Un imán de barra o imanes de neodimio. Que ahora pues veremos una aclaración de lo que se denomina un imán de neodimio. Está la brújula, cable conductor, batería o fuente de alimentación. Los clips de cocodrilos denominados pues así para poder agarrar. Papel milimetrado, una regla, tornillos o claves de acero. Entonces el procedimiento que se tiene. Una primera parte habla de la configuración básica. Entonces dice... Coloque el papel milimetrado sobre una superficie plana y fíjelo con cinta adhesiva. Coloque el imán de barra en el centro del papel milimetrado. Y dibuje una línea que lo atraviese. Indicando su polaridad norte y sur. Utilice la brújula para confirmar la orientación del campo magnético del imán. Y marque las líneas del campo magnético alrededor del imán. Esto pues tiene relación con lo que se hablaba hace ocho días atrás. Que pues se ha venido reconfirmando en esta mañana. En lo que cuando yo tengo yo un imán. En este caso un imán de barra. Entonces la manera en que yo ya puedo lograr identificar. De ese imán donde está el pulo norte. Y cuál es el pulo sur del minuto. Entonces usted lo suspende también de la mitad. Con un hilo. Que no se la vaya a reventar. Y pues ahí ya queda fijo. Y ahí ya usted toma la brújula. Y ya listo. El norte apunta para esta dirección. Listo. Entonces este es el pulo norte. Es digamos pues básicamente lo que se hace ahí. Es como una especie de. Como dice allí. Precisamente una configuración para conocer. El imán pues que tenemos. Entonces la propiedad que él tiene. Para la ubicación de los pueblos. Que es algo que es claro. Luego dice. Estudio del campo magnético de un imán. Coloque la brújula cerca del imán. Y observe cómo se orienta la aguja de la brújula. Mueva la brújula alrededor del imán. Y registre la dirección de la aguja en diferentes puntos. Utilice los datos recopilados. Para trazar la línea de campo magnético alrededor del imán. En el papel milimetrado. Entonces como ya la brújula se acerca al imán. Pues el asunto es que de acuerdo. Mire que. Allá ya hay un punto importante. Para tener en cuenta. No nos está diciendo. Qué longitud debe tener la barra del imán. Sí. Me atrevo a decir que. Para que este. Esta experiencia que acabo de leer. Pues tenga como. Más elementos de análisis. La idea sería. Que una barra lo más larga posible. Tampoco voy a decirles que tenga que ser de un metro. Ya. Pero sí lo más larga posible. La idea es como poder. Que uno. Tenga la posibilidad. De que uno diga. Al acercar la brújula. Al polo norte. Pues ya uno. Ya sabe cuál va a ser el polo norte. Con. La configuración hecha en la primera parte. Entonces pasa esto. Ya ustedes anotan. La acercamos al polo sur. Alrededor del polo sur. Sucedió esto. Entonces. De acuerdo a la longitud. Entonces. La acercamos en la mitad. De la barra. Pasó esto. Sí. Y si el imán es lo suficientemente largo. Entonces uno puede decir. Mire. Tomamos otras dos partes. Por lo menos cinco. Cinco. Puntos claves. Y ustedes. Incluso en el informe. Pueden señalar los puntos. Entonces. Hablo de los extremos. Hablo de la mitad. Y de pronto. Si es lo suficientemente larga. Entonces uno decir. Vea. En la. En las dos mitades. Del. Del. Del imán. Pues. Las dividimos en dos partes. Entonces encontramos dos puntos más. Por decirlo de alguna forma. Entonces. No sería extraño. En algunos puntos. Veamos el mismo fenómeno comportamiento. Y. Eso. Pues ya nos tendría que dar. Digamos. Algunas conclusiones determinantes allí. Pero. Digamos. Como el aspecto. Para. Tener en cuenta. Punto tres. Dice. Estudio. De la. Interacción magnética. Entre imanes. Coloque dos imanes de barra. Uno al lado del otro. Con sus pueblos opuestos. Enfrentados. Entonces ya. Me habla de los dos imanes. Sí. ¿Cuánto era que deseamos aquí los materiales? Dice. Imán de barra. O imanes de neodimio. Pero entonces aquí ya me habla de los dos imanes. Entonces eso. Por eso es bueno siempre leer. Porque de pronto aquí hace falta. Que yo precise un poco más. Dos imanes de barra. Bueno. ¿Cierto? Entonces dice aquí. Coloque dos imanes de barra. Uno al lado del otro. Con sus pueblos opuestos. Enfrentados. Ya. Desde esta parte de aquí. Ya identificamos. Cuáles son. Los pueblos. Observe cómo interactúan los imanes. Y registre sus observaciones. Luego dice. Introduzca la brújula. Entre los imanes. Y observe cómo se orienta la aguja. En diferentes puntos. Utilice los datos recopilados. Para. Trazar las líneas de campo magnético. Generadas por los imanes. En el papel milimetrado. Punto cuatro. Bueno. Aquí. Pues. Creo que aquí. Pues. Lo que es importante. Tener en cuenta. Es que. Antes de utilizar la brújula. Usted experimenta. ¿Sí? Aquí. Está. Claramente. Indicando. Que. Vamos a colocar. Polos opuestos. Que se enfrenten. ¿Ya? Entonces. Es un punto. Que en este aspecto. Es clave. Polos opuestos. Que se enfrenten ahí. Y luego. De que ya. Se anota. Ya se vive la experiencia. Entonces. Lo que hay que hacer. Luego de eso. Ponerse a la tarea. De. De colocar ahí. En medio. Entre esos dos. La brújula. Y entonces. Mirar. Qué pasa con la punta. Con la. Con la aguja. Pues. De ella. ¿Ya? Eso es. Bueno. Sigue el otro. Y dice. Estudio de la. Interacción magnética. Entre un imán. Y un objeto de acero. El objeto de acero. Representado. En los tornillos. Oclavos de acero. Usted dice. Coloque. Un tornillo. Oclavo de acero. Cerca. Del imán. Y observe. Si se produce. Alguna interacción. Mueva. El objeto de acero. Alrededor del imán. Y registre. Sus observaciones. Utiliza la brújula. Para identificar. Las regiones. De mayor intensidad. Del campo magnético. Cerca del imán. Y cerca. Del objeto. De acero. Y ya. Con base en eso. Entonces. Pues mira. Los aspectos. Que sean. De consideración. Y demás. En la parte. Quinta. Dice. Estudio. De la influencia. De una corriente eléctrica. En un campo magnético. Entonces. Dice. Conecte. El cable. Conductor. A la batería. O fuente de alimentación. Coloque. La brújula. Cerca. Del cable conductor. Y observe. Cómo se orienta. La aguja. Cuando. La corriente. Fluye. A través del cable. Mueva la brújula. A diferentes distancias. Del cable conductor. Y registre. Sus observaciones. Y. Utilice. Los datos. Recopilados. Para trazar. La línea. De campo magnético. Generadas. Por la corriente eléctrica. En el cable. En el papel milimetrado. Aquí hay un. Un aspecto. Que es importante. Tener en cuenta. El aspecto. Que es importante. Tener en cuenta. Aquí es. El cable. Se va. Pues. O sea. Vamos a utilizar. Una de las fuentes. Pero tenemos que garantizar. Que haya. Corriendo. ¿Sí? Entonces. No es. Como algunos hacen. Porque. Podemos que. Yo digo. Siempre uno tiene que preparar. Las prácticas. Y al preparar. Las prácticas. Entonces. Tenemos que mirar. Cada procedimiento. Que se debe tener en cuenta. Porque aquí. Que es la clave. O sea. Aquí la clave. De este ejercicio. Es que haya. Corriente. Si no hay corriente. No tenemos nada. Entonces. Muchas veces. La gente. De una forma. Pues sin análisis. Porque eso es. Fruto de no analizar. Entonces. Lo que hacen. Es que. Sí. Del positivo. De la fuente. Colocan un cable allí. Pero se les olvidó. Que. Para que haya electricidad. Tiene que haber un circuito cerrado. ¿Sí? Eso. Yo creo que ya. Pues. Cuando uno lo. Lo indica. Lo. Lo manifiesta. Creo que es claro. ¿Cierto? El circuito. Tiene que estar cerrado. Para que haya corriente. Entonces. El asunto. Es que haya corriente. No que haya corto. Porque si usted. Un cable. Llega. Y. Entonces. Después de. De que pone. El terminal positivo. En un extremo. Y el otro extremo. Lo lleva al negativo. Entonces. ¿Qué va a pasar? Pues. Toma un corto. Entonces. Tampoco se trata. De que haya corto. Entonces. Son aspectos. Que hay que tener muy en cuenta. Entonces. Como es un cable. Que se requiere. Que haya electricidad. Entonces. Usted tiene que tener en cuenta. Lo que. Lo que tiene que tener presente. Para que no haya corto. Y haya electricidad. Y. Con base en esa corriente. Circulando allí. Yo ya puedo ver el fenómeno. Sin ningún problema. Y sacar todas las conclusiones. Del caso. Entonces. Hago. La observación. Porque. Lamentablemente. Pues. Pasa. ¿No? Lo que yo estoy indicando. Que no debería de suceder. Pero. Pues. Sucede. No estoy diciendo que ustedes. Pero. Pues. Hago aquí la observación. Para que. Lo tengamos presente. Este. Este. Este procedimiento. Va de la mano. De lo que hablamos. La semana pasada. De que a partir de este fenómeno. Entonces. Se fueron sacando conclusiones. De que a partir de la electricidad. Puedo generar campo magnético. O a partir de un campo magnético. Puedo generar electricidad. O sea. Que hay una relación. Pues. Que va en ambas direcciones. Y. Ya con lo que ustedes han ido experimentando. Con sus proyectos. Pues. Va quedando claro. ¿Cierto? Entonces. Este es el peano. Viene aquí el análisis de resultados. Dice. Analice y compare los patrones. De las líneas de campo magnético. Obtenidas en cada experimento. Observe cómo varía la orientación. De la brújula. Y la intensidad del campo magnético. En diferentes ubicaciones. Alrededor de los imanes. Y los conductores. Relacione. Sus observaciones. Con los conceptos teóricos. De los campos magnéticos. Estudiados. Y ya en las conclusiones. Nos va indicando. Resuma. Los principales resultados. Obtenidos. En cada experimento. Y cómo se relacionan. Con los conceptos teóricos. De los campos magnéticos. Reflexione. Sobre la importancia. Y las aplicaciones. De los campos magnéticos. En la vida cotidiana. Y en diversas áreas. De la ciencia. Y la tecnología. Para el reporte. Para el informe. Tener en cuenta. Lo siguiente. Que es lo que reiteramos. Cada vez. Es. La norma técnica. Colombiana. 1486. Los resultados. Darlos. De manera clara. No olvidar. Entregar. Las respectivas conclusiones. Aquí ya. Por lo menos. Doy una base. Para las mismas. Y esto. Lo subiré. En la presente semana. Para que ustedes. Lo tengan en cuenta. ¿Listo? Es una práctica. Muy sencilla. Ahora. Como. La idea. Es que ustedes. No estén manicruzados. Como pasó. Más que todo. En la última. En la más reciente. La número 3. Entonces. Tenemos nosotros aquí. Cinco procedimientos. Para el respectivo análisis. Entonces. La idea. Es que. Ustedes puedan generar. Sus reportes. Ese mismo día. Si les queda fácil. Ya hacerlo. Pasarlo. Pues a. A modo escrito. En un archivo. Pues mejor. Si no. Que por lo menos. Al yo preguntarle. Ustedes. Me pueden indicar. Mire. La primera. Pasó. Esto. 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 O sea. La idea. Es que no nos vaya a quedar. Nada pendiente. ¿Por qué lo digo? Porque. Como vamos a tener. Nosotros. La jornada completa. Esto. De una manera. Muy juiciosa. Puede. Elaborarse. En las dos primeras horas. ¿Sí? Pero el asunto. Es que. La idea. Es que ya. Ustedes. Apoyen el resto del tiempo. Para que. Una vez. Escriban. Lo que el fenómeno. Les entrega. Y. Cuando ya. Ustedes. Se sienten. Hacer el reporte. Ya va a ser. Más. Más. Más rápido. De pronto. Si se facilita. Reitero. Hacerlo en esa misma jornada. Mucho mejor. Porque es que ya estamos hablando. De tiempos. Donde. Ya. Los. Se va cortando. Entonces. Y como. No sé. No sé cuántas asignaturas. Harán mil de ustedes. Pero yo sé que. La que ven conmigo. No es la única. Entonces. Es como para que. Optimizemos. Para que. Optimizemos. Ya una vez. Miren. Que ya estamos. Imagínense. Que hoy estamos. A 13 de noviembre. O sea. En dos días. De la mitad. De este mes. Y lo más curioso. Es que. La última vez. Que nos vimos. Era octubre. Y cuando nos volvamos a ver. Ya va a ser casi. Que la finalización. De noviembre. Y eso. ¿Por qué? Pues por dos. Fuentes. Festivos. Que se han atravesado. En el camino. Y es lo que. Nos tiene. Pues hablando aquí. A distancia. En este momento. Entonces. Como todo. Avanzando. Tan rápido. La idea. Es que. Aprovechemos. Ese tiempo. Y que ya. Realmente. Usted. No deje nada. Pendiente. Palabra más. Palabra menos. Que no vaya a ocurrir. Lo de la práctica. Tres. Porque entonces. Si. Si nos dejaría. Con un. Sin sabor. Y no es la idea. Porque pues. Estamos analizando. Previamente. El fenómeno. Lo que se. Debe hacer. Para que todo salga bien. Entonces. Lo que ustedes deben conseguir. Pues. Que es clave. Desde luego. El imán. O los imanes. En este caso. No tengo. La claridad. De costos. Soy sincero. Hace rato. No. Pues no. No manejo el tema. Y no sé. Pues como hay muchas cosas. Que han subido. En el último tiempo. Pues. No sé cómo estamos. Pero aquí. Por lo menos. Vamos a ver un video. Que aclara. El concepto. De los famosos. Dejimanes. Denominados. De neodinio. A veces uno lo escucha. Pero. Queda un poquito. Como. La inquietud. Entonces. Son dos de la misma fuente. O sea. Es como hablar de la misma organización. Es una ferretería que vende. Sino que. Dentro de la información que encontré. Buscando claridad para ustedes. Creo que ellos. Pues. Lo dicen de una manera muy concreta. Muy puntual. Entonces. Vamos a escuchar. Un saludo a toda la comunidad de ferreidea.com. Bienvenidos a un nuevo video. Los imanes de neodinio están considerados de los tipos de imanes más fuertes del mundo. Es por ello por lo que se utilizan en sectores muy variados. Como a la hora de fabricar muebles. En el ámbito de la iluminación. En trabajos de modelismo o plásticos. Embalajes y otros tantos usos. El neodinio es un material que normalmente se fabrica en Asia. Muchas de las fábricas especializadas en el neodinio. Se han visto obligadas a cerrar en estos últimos años. Lo que ha hecho que el coste del mismo se incremente de una manera importante. Principales ventajas de los imanes de neodinio. Comprenderemos mejor la predilección por los imanes de neodinio. En cuanto conozcamos sus principales ventajas. Se caracterizan principalmente por la elevada resistencia a la desmagnetización. Se pueden encontrar en diferentes espesores. Llegando hasta un milímetro. Además. Su relación de efecto magnético a volumen y peso es muy elevada. Ahora bien. Hay que tener presente que a diferencia de los otros tipos de imanes. Los de neodinio no se deberán usar a temperaturas elevadas. Y no se recomienda que estas temperaturas sean superiores a 80 grados centígrados. Además. Su resistencia a la corrosión no es muy elevada. Por lo que deberían de tener algún recubrimiento especial para evitar el desgaste. Un inciso. Si te está gustando este vídeo. Y te está sirviendo de ayuda. Suscríbete a nuestro canal. Y déjanos tu me gusta. Para ti es completamente gratuito. Y a nosotros nos ayudas a crecer. Además. Si tienes una opinión. O quieres compartir algo con nuestra comunidad. Estaremos encantados de que dejes un comentario en este vídeo. Para que así entre vosotros interactuéis y os ayudéis. Y ahora. Sigue disfrutando de este vídeo. Aplicaciones de los imanes de neodinio. Como ya hemos comentado anteriormente. Estos imanes tienen múltiples aplicaciones. Tanto en el ámbito de la medicina electrónica. Como en el mundo de las energías renovables. Estos son algunos de los campos más habituales. Micrófonos. Un micrófono funciona basándose en la existencia de un imán. Esto es posible debido a que la bobina se desplaza mediante el campo magnético que genera el imán. Este movimiento genera una señal eléctrica que da lugar al sonido. Cerraduras. Muchas cerraduras modernas se diseñan con imanes. Estamos hablando generalmente de cerraduras cortafuegos o contra incendios. Los imanes de neodinio tienen que encargarse de que las puertas se mantengan cerradas y bien apretadas. Bombas magnéticas. Son aquellas bombas que podemos tener en nuestro hogar o a nivel industrial. Evitan que se produzca un bloqueo del motor para que se pueda seguir cumpliendo con su propósito. Joyería. Algunas piezas de joyería incluyen imanes muy potentes. Incluso hasta las más pequeñas. Esto es posible debido a que el grosor de estos imanes puede llegar a ser de tan solo un milímetro. Levitación magnética. Se pueden usar los imanes de neodinio en el ámbito de la levitación magnética, destinada normalmente a tareas de almacenamiento. Esta tecnología es capaz de mover partes sin entrar en contacto físico con las mismas. Dentaduras. Incluso hasta en las dentaduras tiene una aplicación útil de estos imanes. Se emplean para que las prótesis, puentes y dientes de alfiler, entre otros elementos, puedan mantenerse fuertes en su sitio. ¿Dónde puedo comprar imanes de neodinio? En nuestra tienda online ferridea.com encontrarás solo los mejores imanes de neodinio, ya que en Ferridea trabajamos únicamente con las mejores marcas del sector. En la descripción de este vídeo te dejamos el enlace a nuestra tienda online, para que le eches un vistazo a los imanes de neodinio que tenemos a la venta. Si tienes alguna duda, contáctanos y nuestro equipo de expertos te ayudará con todo lo que necesites. No olvidéis visitar nuestra tienda online ferridea.com para comprar aquello que necesitáis a los precios más económicos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Vamos para el tercero. Bueno, tercero, tercero, no, segundo yo, pero es tercera página. Y aquí es la presentación. Un saludo a toda la comunidad de ferridea.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Los imanes de neodinio no son unos simples imanes de nevera. Los imanes de neodinio son el tipo de imán más potente que existe en el mundo, y pueden servir, por ejemplo, para sujetar hasta un coche de más de una tonelada, en el caso de los superimanes. Estos imanes ultra fuertes también se pueden utilizar para sujetar montones de folios, o para colgar cuchillos y herramientas en la pared. Sigue viendo este vídeo, para descubrir qué son los imanes de neodinio, cuáles son las ventajas de utilizarlos y para qué se utilizan. ¿Qué es el neodinio y para qué sirve? Quizás pienses que es un simple imán, pero lo cierto es que el neodinio es un elemento químico que forma parte de las tierras raras. Y solo en su aleación con el hierro y el boro, forma uno de los tipos de imanes más potentes del mundo. Es de hecho el símbolo ND de la tabla periódica, y en estado puro es extraño encontrarlo en la naturaleza, de ahí que se considere una tierra rara. China es el país del mundo que mejor sabe qué es el neodinio, y para qué sirve, ya que básicamente tienen prácticamente el monopolio de su explotación. De hecho, debido a razones ambientales, muchas minas de tierras raras que incluyen otros minerales además del neodinio, se cerraron, a pesar de que en 2017 la oferta había alcanzado su pico histórico. Debido a esto, el precio de este mineral ha ido aumentando, como también lo han hecho sus diferentes usos en el terreno industrial. Un inciso, si te está gustando este vídeo y te está sirviendo de ayuda, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu me gusta. Para ti es completamente gratuito, y a nosotros nos ayudas a crecer. Además, si tienes una opinión o quieres compartir algo con nuestra comunidad, estaremos encantados de que dejes un comentario en este vídeo, para que así entre vosotros interactuéis y os ayudéis. Y ahora, sigue disfrutando de este vídeo. Principales ventajas de los imanes de neodimio Lo mejor que tienen estos imanes es que su magnetismo es mil veces superior a su propio peso, por lo que tienen una gran resistencia y aguante a la tracción, por lo que sirven para sujetar o atraer cargas muy pesadas. Además, es muy difícil de desmagnetizar, en comparación con los imanes de ferrita tradicionales. Esta es una cualidad que le suma resistencia y fiabilidad a su uso. En cuanto a las desventajas de los imanes de neodimio, destacan que debe trabajarse a menos de 800 grados, lo cual es más determinante en un uso industrial que requiera de altas temperaturas. Además, el neodimio es un material que se corroe fácilmente, por lo que normalmente no lo encontrarás en estado puro, sino envuelto o revestido en otro material que lo protege de la corrosión. Usos y aplicaciones de los imanes de neodimio Los imanes de neodimio adquieren una amplia variedad de aplicaciones gracias a su alto rendimiento. De hecho, el sector que más imanes de neodimio utiliza es el relacionado con el área de la ingeniería, aunque también los podemos encontrar en la automoción y en aplicaciones como motores, sensores de coches e incluso en el sector de la medicina. Los imanes de neodimio se suelen utilizar como elemento de sujeción. El imán de neodimio sirve para hacer placas de discos duros, así como para sujetar cualquier mueble pesado en vez de estar atornillado o pegado con cola. Los imanes de neodimio se utilizan para la fabricación de piezas electrónicas, como por ejemplo los micrófonos. Estos superimanes se alojan dentro del mecanismo de estos pequeños altavoces y hacen girar la bobina gracias al campo magnético generado por el imán. Al girar, la corriente eléctrica crea el sonido y se amplifica. Los imanes de neodimio también sirven para el diseño de prótesis dentales. Gracias a ser los imanes más fuertes del mundo, mantienen los dientes en su sitio y mantienen la fijación de la estructura dental o prótesis aplicada. Los imanes de neodimio también se usan con fines terapéuticos. Existen terapias con imanes de neodimio que se usan para regular la energía de nuestro organismo y mejorar nuestras defensas. Se supone que colocar el polo positivo y negativo en las zonas concretas donde tengamos malestar puede ser beneficioso para ellas. Uno de los tratamientos más comunes con biomagnetismo es la jaqueca o el hinchazón de las piernas. A pesar de ser una alternativa poco o nada regulada desde la corriente de la medicina científica, debes administrar el tratamiento con imanes mediante ayuda de un profesional y nunca solo en casa. Los imanes de neodimio también se usan en la pesca magnética. Se ata el imán de neodimio a un hilo y se hunde en el agua para encontrar cualquier tesoro metálico alojado en el fondo del mar o en los ríos. En nuestra tienda online ferridea.com encontrarás solo los mejores imanes de neodimio, ya que en Ferridea trabajamos únicamente con las mejores marcas del sector. En la descripción de este vídeo te dejamos los enlaces a nuestra tienda online para que le eches un vistazo a los imanes de neodimio que tenemos a la venta. Si tienes alguna duda, contáctanos y nuestro equipo de expertos te ayudará con todo lo que necesites. No olvidéis visitar nuestra tienda online ferridea.com para comprar aquello que necesitáis a los precios más económicos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, muy bien. Importante lo expuesto allí en la presentación. Entonces, ya eso nos ofrece la claridad que nosotros requerimos. El asunto a considerar es el siguiente. La brújula, miren si esos equipos celulares ya traen la aplicación para la misma. La mayoría de celulares la traen, de pronto no todos, sino usted la puede descargar, solo de menos. Y usted haga las pruebas, se va a dar cuenta que cuando normalmente siempre le pide que active la ubicación, entonces usted activa la ubicación y lo mueve. Él le pide que lo calibre inicialmente, pues por lo menos la mayoría de aplicaciones que he conocido tienen esa característica. Le dice, pues que haga una inclinación y todas las cosas, pues para que él se vaya ya como posicionando. Entonces, después de eso, usted apunta en dirección a donde queda la sede. Y ya sabe más o menos en qué dirección está la sede. Y apunta hacia el norte. Bueno, eso es muy fácil de utilizar. Entonces, ahora, en cuanto al tema de los imanes, no es que tengan que ser así puestos de neodimio. Reitero, no sé cómo estamos hoy en costos. Pero lo que sí se requiere, ustedes vean que en el video, pues porque después de habernos hecho la lectura y el análisis después de los procedimientos, nos queda claro que al menos debemos de tener por lo menos dos imanes, ¿cierto? Ojalá de las mismas características en relación pues a la longitud y demás. El chiste de esta sesión práctica es que se pueda tener imanes largos. Sí, por eso hablamos de imanes de barra. Pero si no son propiamente los famosos de neodimio, como lo que vimos en la descripción, lo que sí requerimos es que sean imanes. Sino que ahí pues lo que se da a entender es que al menos tengan en cuenta que deben ser imanes. Y que por lo menos tengan pues una longitud considerable para que lo que es la observación, la toma de resultados vaya en una mejor proporción. Entonces, es eso. Ya tienen ustedes en cuenta la información. Y ya con base en eso pues se puede entonces proceder, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá con lo que es nuestro tema de estudio y demás. Bueno, entonces, sucede que ya no hemos, nosotros hemos tenido la oportunidad de analizar lo que es el campo magnético, hemos hablado de las unidades del campo magnético, hemos tenido la posibilidad de relacionar lo que es la fuerza magnética, como la vamos a entender, esa ecuación de la fuerza magnética, hemos tenido la posibilidad de reconocer el porqué de esas variables que la conforman, ¿cierto? Y sucede que ahora lo que nos interesa es por lo menos qué sucede cuando una partícula se mueve teniendo pues una carga y dentro de un campo magnético, un campo magnético que se considere pues un informe, ¿cierto? Entonces, el asunto es que pues uno puede llegar a tener por lo menos un caso así en particular donde hay un campo magnético que apunte, digamos, hacia adentro, ¿cierto? Y podemos tener entonces una partícula que hace un desplazamiento y lo interesante es que esa partícula cuando hace dicho desplazamiento que es lo que se va presentando pues aquí entonces ella de luego pues tiene aquí una rapidez en cada caso aquí se va presentando pero lo interesante es que ese movimiento entonces de acuerdo a la fuerza o sea, el campo pues este ahí está presente entonces el movimiento que escribe puede ya representar como una circunferencia como lo que vemos acá entonces aquí nos dice algo que es importante cuando la velocidad de una partícula con la carga es perpendicular a un campo magnético uniforme el campo magnético no va a variar entonces ella se va moviendo siguiendo una trayectoria circular en un plano perpendicular siempre al campo magnético la fuerza magnética que va a actuar sobre la carga lo hará siempre dirigida hacia el centro del círculo ¿sí? hacia el centro del círculo miren ustedes que pues de acuerdo a lo que se muestra aquí es una realidad miren que pues el círculo que describe está justo aquí en la mitad y miren que la fuerza siempre va notando o apuntando en esa dirección lo interesante y es ahora que vamos a ver una ecuación que se puede desprender de ahí es que con base en ese fenómeno cuando se va desplazando y presenta pues ese comportamiento es que en esa circunferencia o círculo que se que se representa entonces uno va a tener que el radio pues no va a variar ¿sí? va a tender a ser el mismo a lo largo de todos los puntos donde yo voy a ver digamos el fenómeno ¿sí? esa es digamos pues como su característica entonces esto viene siendo un dato que va a ser importante para tener allí en consideración ahora el asunto es que de acuerdo a eso entonces pues uno puede en cada aspecto conocer esa magnitud y la magnitud entonces tiene esa esa particularidad en cuanto a la dirección ¿qué ocurre? dice que cuando yo tengo una carga positiva ¿cierto? entonces el fenómeno que se acabó de presentar con la imagen va a ir en dirección opuesta a la manecilla del reloj pero si se llega a tener una carga que sea negativa entonces va a ir en la otra dirección o sea va a ir en la dirección de las manecillas del reloj digamos todo lo que se puede reflejar allí y es lo que está concebido dentro de las características que tiene dicho fenómeno ahora un caso importante y o relevante para para tener en cuenta ustedes recordarán que en uno de los temas que hablábamos en relación con el campo magnético se hacía una comparación del fenómeno en función de lo que eran las fuerzas a partir de la ley de Newton ¿sí? en este caso la segunda ley de Newton con pues la fuerza eléctrica y ahí sacamos pues algunas conclusiones importantes bueno como esto va representando una analogía que se hace más o menos los mismos pasos entonces teniendo en cuenta el caso del señor Newton el aporte pues aquí no va a ser la excepción mire que también yo puedo tomar la fuerza magnética y entonces la igualo con la segunda ley de Newton ¿sí? o sea yo estoy diciendo acá fuerza magnética va a ser igual a la masa por la aceleración que digamos lo que eh tenemos aquí presente ¿listo? entonces vayan viendo ustedes pues las consideraciones que son importantes para nosotros bueno entonces vamos anotando aquí como ya nosotros conocemos mire lo siguiente la fuerza magnética pues es carga velocidad campo magnético no se está en este caso presentando la función cero en esta comparación se asocian solamente estos tres términos igualados a la masa por la aceleración ¿sí? entonces eh el asunto es que en este caso dentro de lo que es el movimiento circular uniforme entonces la aceleración se reconoce como la velocidad cuadrada sobre la sobre el radio en este caso entonces esta aceleración se reemplaza y cuando yo reemplazo dicha aceleración entonces mire lo que voy teniendo yo voy a tener la carga por la velocidad por el campo magnético que va a ser igual a la masa por la velocidad cuadrada sobre el radio ¿sí ven? entonces por ejemplo eh teniendo ya presente esta relación de aquí este término con este otro entonces pues vamos a ir en función de lo que indica ahí al final de despejar el radio entonces el radio viene siendo la masa la velocidad del cuadrado dividido la carga la velocidad por el campo magnético entonces velocidad del cuadrado con velocidad se pueden cancelar entonces tengo que el radio es la masa por la velocidad sobre la carga de la partícula multiplicada por el campo magnético entonces mírelo aquí y esto es lo que se describe para lo que se va denominando para nosotros en una denominada trayectoria circular que finalmente es lo que el fenómeno pues que que se ha visto allí que que se ha hecho presente ¿no? que se ha hecho pues manifiesto eso entonces importante para tenerlo en cuenta y sale a partir de la comparación de de las dos fuerzas cuando yo ya tengo entonces esa cantidad entonces sucede que uno puede tener un aspecto que es importante pues marcarlo por ejemplo que acabamos de decir que el radio viene siendo igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético bueno que es lo que tenemos pues nosotros ahí hay una ecuación hay una ecuación donde se dice por lo menos que esa rapidez angular representada con omega es la velocidad sobre el radio ¿sí? entonces cuando en esta ecuación que tengo que tengo previamente por lo menos lo que es la carga por el campo magnético lo paso a multiplicar yo puedo decir aquí en principio que tengo carga por campo magnético por radio igual a la masa por la velocidad entonces esta masa que multiplica pasa a dividir este radio que multiplica pasa a dividir al otro lado entonces voy a tener aquí carga de campo magnético sobre masa igual a velocidad sobre radio entonces tengo la velocidad sobre radio que viene siendo esa velocidad angular o esa rapidez angular y entonces a partir de eso ya uno va a decir entonces que la velocidad angular o la rapidez angular viene siendo la carga por el campo magnético sobre la velocidad aquí estamos hablando en función de un movimiento circular entonces cuando yo hablo en relación a ese movimiento circular encuentro otra 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 otro parámetro pues aquí que digamos el reconocido como el periodo entonces el periodo se va reconociendo como lo que viene siendo dos pi por el radio sobre la velocidad que es cuando se completa pues una revolución o una vuelta en este caso entonces ya haciendo los ajustes ya haciendo en este caso pues las operaciones de de reemplazo como como tengo que aquí me queda el radio sobre la velocidad entonces tengo que tener en cuenta que el radio sobre la velocidad es equivalente a uno sobre la velocidad angular o la rapidez entonces finalmente cuando yo lo reemplazo este periodo queda como 2pi masa dividido lo que es la carga sobre el campo magnético listo pero esto reitero es válido cuando se presenta pues un movimiento circular que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es un movimiento circular que se está presentando alrededor pues de de un campo magnético o sea digamos pues como la idea entonces aquí voy a voy a leer algunos aspectos pues que de manera puntual para tener en cuenta nos dice para relacionarlo entonces nos dice lo siguiente miren los resultados demuestran que la rapidez angular de la partícula y el periodo del movimiento circular no dependen de la rapidez de la partícula ni el radio de la órbita miren que dice no depende de la rapidez de la partícula ni el radio de la órbita ¿sí? y tiene sentido porque pues sí no cuando hemos hablado de esa velocidad angular está relacionada a la carga está relacionado allí o presente el campo magnético que que es importante y la masa la partícula nada más ¿sí? recordemos que lo acabamos de encontrar carga campo magnético sobre la masa la rapidez angular se denomina miren el nombre que tiene esto ¿no? no sé si en alguna oportunidad habrán escuchado al menos la palabra ciclotron no es muy usual en nuestra jerga o en nuestro medio pero pues por lo menos ya sabemos de que si hablamos o escuchamos de la fuerza o mejor dicho de la frecuencia del ciclotrón entonces ya podemos saber a qué se está refiriendo esto entonces dice la rapidez angular omega se denomina la frecuencia de ciclotrón porque las partículas con carga circulan con esa frecuencia angular en un tipo de acelerador conocido como ciclotrón si una partícula con carga se mueve en un campo magnético uniforme con su velocidad orienta en algún ángulo arbitrario respecto al campo magnético su trayectoria será una espiral aquí hay otro fenómeno por eso que yo lo quería leer de manera textual porque aquí ya nos va describiendo otro caso y nos explica a qué se debe el caso voy a volver a leerlo dice si una partícula con carga se mueve en un campo magnético uniforme con su velocidad orientada en algún ángulo arbitrario respecto a dicho campo magnético su trayectoria será una espiral por ejemplo si el campo está dirigido en la dirección x como se observa en la figura no existe componente de la fuerza en la dirección x entonces en el fenómeno que se ha venido analizando del cual se desprenden estas ecuaciones pues este fue el movimiento un movimiento circular que puede ir opuesto a las magnesías de reloj si la carga es positiva o que puede ir en otra dirección de las magnesías del reloj si la carga es negativa pero es un movimiento circular entonces ahí nos están indicando de que pues por lo menos como aquí ustedes ven que la velocidad está siendo perpendicular circular al campo el campo va hacia adentro nos damos cuenta por o sea haga de cuenta es decir entiéndanlo como el hecho de que va hacia adentro de de sus monitores ¿sí? entonces cuando usted lo ve así usted entiende que entre el campo magnético y la velocidad tengo 90 grados por eso es que cuando ya yo voy haciendo la relación de con la con la ley de Newton no tengo necesidad de considerar el seno porque allí en ese caso la fuerza magnética viene siendo el valor máximo como me hago entender esta imagen me lo está indicando bien clarito entonces sucede que lo que está indicando en la última parte es que ya vamos a perder esa perpendicularidad porque ya vamos a hablar de un ángulo arbitrario entonces ya no voy a contar con los 90 grados entonces cuando se da como esa manera de forzarlo yo lo entendería así entonces ya el movimiento deja de ser circular y ya se convierte en un movimiento pues como en este que se reconoce como una trayectoria helicoidal cierto entonces ya pues aquí es como a veces cuando en su momento lo analizaba para poderlo compartir con ustedes entonces yo lo veía como el hecho de que se pierde como una la estabilidad pues del fenómeno que viene circulando pues en el sentido de la amanecidad del reloj o en sentido opuesto pero siempre preservando el mismo radio y está que ya nos cambiaron las condiciones nos cambiaron las condiciones porque ya va a haber un ángulo ahí relacionado entonces desde ese punto de vista ya es otra concesión distinta a lo que se venía analizando cierto entonces el asunto es que claro ya ahí vemos los cambios que hay mire que el campo magnético nos indica que sigue siendo el mismo el campo magnético no varía sigue siendo un campo magnético para nosotros uniforme el tema es que ya ya la ya no voy a hablar de 90 grados sino que ya es vuelvo y reitero un ángulo ya diferente cierto y como ya es como forzarlo allí yo lo veo así por eso se denomina un ángulo arbitral interesante ¿no? entonces ya con esto cambian las condiciones un tanto pero mire que a pesar de eso mire lo que nos va indicando acá que de todas maneras lo que es el concepto del radio cuando se habla de masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético cuando se habla de que el periodo viene siendo 2 pi por la masa sobre la carga por el campo magnético se cierren se seguirán utilizando considerando pues que la velocidad pueda entonces ser manejada de esta forma ¿no? un caso pues perpendicular donde lo que se den y lo que se den cierta se maneja así para encontrar ese módulo entonces ese es un tema pues como importante allí de todas maneras uno sabe que pues ya hay un cambio pero el asunto es que de todas maneras si yo considero el componente de la velocidad de esta manera como lo indica acá entonces yo ya puedo considerar pues que el fenómeno no vaya a tener para nosotros un cambio en función de lo que es superior y lo que es el radio es un poquito forzado allí el concepto porque cuando uno ve este comportamiento pues a uno le cuesta como la dificultad considerar pues eso pero por lo menos uno lo puede ver así fíjense que en esta primera espiral yo veo que de todas maneras se presenta un fenómeno circular si me hago entender entonces desde ese punto de vista y que aquí se presenta la otra luego lo estoy cerrando acá y que aquí se presenta la otra entonces pues uno dice listo pues sí puede tener sentido entonces más o menos uno como que ve que en cada una de las trayectorias que se presentan pues yo veo que el radio no cambia cierto más o menos aproximadamente allí pues marcando bien el centro y de pronto el centro no lo logré marcar bien entonces por ahí ya uno puede la relación para que puedan ser igual las las ecuaciones o las aproximaciones pues que se han logrado encontrar eso ya digamos desde ese punto de vista uno ya lo puede tener un poco más más claro entonces viene esta pregunta análisis y vamos a relacionarla con base en lo que ya hemos dicho que ahí lo podemos encontrar nosotros entonces the first question seis dice lo primero dice lo siguiente una partícula con carga se mueve en la dirección perpendicular a un campo magnético con una trayectoria circular de radio r entonces está este caso que dice lo siguiente una partícula idéntica entra en el campo con una velocidad o con un vector de velocidad perpendicular al campo magnético por lo menos me está diciendo que es perpendicular pero con una rapidez más elevada que la primera en comparación con el radio del círculo que recorre la primera partícula el radio de la trayectoria circular que traza la segunda partícula es menor mayor o igual a menor b mayor c igual entonces ¿qué creen ustedes que pueda pasar ahí? tenemos una partícula con carga q que se está moviendo en una dirección perpendicular al campo magnético con una trayectoria circular de radio r y dentro de eso se presentó otra partícula idéntica o sea la misma carga que entra en dicho campo con una velocidad perpendicular al campo magnético pero esta velocidad va a ser mayor que la de la primera partícula entonces como ya hay un cambio de velocidad teniendo el mismo campo magnético teniendo el mismo radio la pregunta es con ese cambio de velocidad que dice que es mayor entonces bueno teniendo el mismo radio no la pregunta es el radio de hecho la incógnita es el radio entonces nos preguntan que pasa con el radio disminuye aumenta o se queda igual que creen ustedes si tomaron nota de las ecuaciones lo pueden responder sin problema pero si no tomaron nota de las ecuaciones si se va a complicar la respuesta por aquí ya hay una opinión vamos a regresar yo creo que mayor profe porque según la fórmula o la ecuación en la en la que despejamos el radio la velocidad al ser mayor tendrá mayor magnitud y es cierto o sea que Jonathan está muy atento es verdad mire nosotros encontramos que el radio bueno aquí encontramos que el radio es igual a la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético como se está diciendo que la velocidad se hace mayor entonces mire que hay una relación directamente proporcional entre la velocidad y el radio entonces al ser directamente proporcional y la velocidad aumentar pues desde luego el radio tiene que aumentar entonces ahí está Jonathan está en la jugada eso está bien bueno seguimos otro caso similar pero cambien en un aspecto que ya vamos a revisar dice mire una partícula con carga se mueve en dirección perpendicular a un campo magnético con una trayectoria circular de radio R cierto entonces aquí dice que si es perpendicular al campo magnético pero la trayectoria tiene ya un radio R la magnitud del campo mire la magnitud del campo magnético se incrementa o sea ya no va a ser un icono el campo se incrementó la magnitud del campo magnético de las mismas opciones entonces nos indica compare el radio de la nueva trayectoria circular de la primera partícula con el radio de su trayectoria inicial entonces el asunto es es menor el radio es mayor el radio permanece igual el radio lo que cambió fue el campo magnético como ya repasamos radio igual masa por velocidad sobrecarga por campo magnético entonces ¿qué podemos concluir? es menor es menor ¿cierto? como aumenta el campo magnético también me lo dijo Jonathan viene siendo mire que ya la relación entre el radio y el campo magnético es inversamente proporcional si se incrementa el campo magnético disminuye el radio para nosotros la magnitud del radio va a disminuir ese es el efecto que ocurre cuando cambia el campo magnético pero en este caso cuando aumenta bueno muy bien entonces con base en eso vamos a analizar aquí un caso de ahí está dice lo siguiente un protón se mueve en una órbita circular de 14 centímetros de radio en un campo magnético uniforme de 0,35 teslas perpendicular a la velocidad del protón perpendicular a la velocidad del protón bueno dice encuentre la rapidez del protón encuentre la rapidez del protón entonces tenemos nosotros que el radio está concebido como la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético y entonces si yo despejo la velocidad pues viene siendo radio por carga por campo magnético sobre la masa bueno ahí está el radio tiene un valor de 14 centímetros que en metros pues viene siendo 0,14 metros el campo magnético tiene un valor de 0,35 teslas nos hace falta entonces la masa y nos hace falta la carga esos datos ya nosotros los tenemos cuánto es la masa del protón y la carga del protón busquemos la información por favor para proceder entonces la carga no es 1,6 por 10 a la 19 colombs bueno entonces vamos a anotar como carga 1,6 por 10 a la menos 19 colombs sí por aquí Jonathan nos dice y entonces la masa 1,674 por 10 a la menos 27 kilogramos en este caso y bueno claro está que bueno eso de 1,6 es la aproximación normal pero si lo hacemos un poquito más estricto como lo muestra Jonathan entonces 1,6027 por 10 a la menos 19 colombs lo cual está bien bueno entonces vámonos a reemplazar esta información la velocidad o rapidez va a ser entonces 0,14 metros por 1,6027 por 10 a la menos 19 colombs por un campo magnético de 0,35 teslas dividida una masa de 1,674 por 10 a la menos 27 kilogramos cuánto anota la velocidad 4,69 por 10 a la 6 ok 4,69 por 10 a la 6 metros sobre segundos perfecto estamos de acuerdo Jonathan muy bien muy bien por eso bueno entonces voy a dejar el enunciado de un ejercicio que quiero que ustedes analicen realicen en la presente semana vale como en 8 días confiando en la buena voluntad de Dios para con nosotros nos veremos en vivo y en directo para la realización del opcional y yo asumo que habrá tiempito entonces ustedes me dirán cómo les voy a poner este análisis entonces voy a dejar el enunciado dice así ejemplo vamos a los viejos tiempos de tareas en casa homework ¿listo? muy bien entonces miren lo que va a decir acá en un experimento en un experimento diseñado para medir la magnitud para medir la magnitud de un campo magnético uniforme de un campo magnético uniforme coma los electrones se aceleran desde el reposo se aceleran desde el reposo a causa de una diferencia de potencial de 350 voltios y después entran a un campo magnético y después entran a un campo magnético uniforme que es perpendicular al vector de los cielos electrones bueno luego dicen los electrones viajan a lo largo de una trayectoria curva una trayectoria curva debido a la fuerza magnética debido a la fuerza magnética que se ejerce sobre ellos y se observa que el radio y se observa que el radio de la trayectoria es de 7.5 centímetros entonces la interrogante que se presenta aquí es A ¿cuál es la magnitud del campo magnético y en el caso B la pregunta es ¿cuál es la rapidez angular? de los electrones entonces nos inquieta o la interrogante va enfocada en el campo magnético y en esa rapidez o velocidad angular ¿listo? allí una vez se logra obtener el valor del campo magnético pues ya para lograr conocer la velocidad angular pues se hace más sencillo entonces la carga fuerte está en el análisis de lo que tiene que ver con el poder determinar el campo para poder llegar a determinar el campo entonces la indicación es que ustedes se puedan centrar en la velocidad si ustedes logran encontrar la velocidad entonces pues ya lo otro es solamente despejar las ecuaciones que hemos tenido la ocasión de trabajar en esta última parte de la sesión de hoy ¿listo? entonces el enunciado es en un experimento diseñado para medir la magnitud de un campo magnético uniforme los electrones se aceleran desde el reposo a causa de una inferencia de potencial de 350 voltios y después entran a un campo magnético uniforme que es perpendicular al vector de velocidad de los electrones los electrones viajan a lo largo de una trayectoria curva debido a la fuerza magnética que se ejerce sobre ellos y se observa que el radio de la trayectoria es de 7.5 centímetros entonces cuál es la magnitud del campo magnético y luego cuál es la rapididad angular de los electrones eso es todo lo que hay que tener presente allí para entonces poder calcular las incógnitas en este caso listo entonces ustedes van a trabajar sobre este ejercicio en la presente semana y miraremos en 8 días entonces qué se puede decir al respecto ok ese es el reto de la semana bueno entonces ya hoy nosotros logramos tener la claridad de las fechas de lo que viene siendo para nosotros el final de este ciclo ya sabemos lo que vamos a hacer en cada una de las fechas la invitación es a que podamos entonces aprovechar el recurso deducional que se realizará la próxima semana para que los resultados sean mucho mejor del anterior pues de la evaluación anterior con eso que se logra con eso se logra que asumiendo de que las solicitudes de lo que se ha hecho de los talleres y de los reportes de las experiencias prácticas estén bien y que ustedes logren culminar bien con la segunda fase del trabajo final de curso entonces ya la segunda evaluación pues no solamente también tienen que ganarla desde luego sino que ya se hace todo más manejable la idea es que no tengamos que estar pensando al menos en la necesidad pues de tener que habilitar el curso porque eso sería mucho más complejo entonces todo está por lograrse digamos que ya después de la próxima semana una vez hayamos realizado la evaluación opcional significa que no se aprovecha la oportunidad pues el tema puede ser complejo entonces aprovechemos esta semana yo espero que de los otros exámenes ya hayan salido considerando pues de que no hemos tenido festivos en los otros días para que puedan preparar de la mejor manera este este material va a subir nuevamente también al canal yo lo subo trataré a ver si lo puedo subir hoy mismo y de todas maneras el anterior ya está en el canal de igual manera lo logré subir como el miércoles o el de la semana pasada entonces para que lo tengan muy presente no siendo más les agradezco mucho la atención entonces nos vemos en ocho días chao chao bueno que estén bien jonathan va a hacer una pregunta escuchamos o leemos mejor de todas maneras aquí ya dejo de grabar y listo leemos